A Cristian Contreras, antes de irnos a la tanda, ¿por qué hay algunos moháis que miran a la isla y no miran el mar? ¿Por qué algunos fueron desenterrados? ¿Por qué algunos fueron a parar al fondo del océano? Aquí no hay preguntas. ¿Por qué? Puras dudas. Mira, el rey otomatúa, otumatúa, portaba el maná que era este poder ancestral que permitía a los moháis moverse... Deliquinéticamente. Efectivamente. Pues bien, este poder fue diseminado, digamos, en los descendientes y en muchos ariquis y reyes. Cuando morían estos ariquis y reyes, construían los moháis y los moháis representaban en el fondo el poder del maná. Entonces, hay que explicar lo siguiente. Cuando los moháis se le ponían los ojos, porque todos los moháis tenían ojos, era el momento donde el maná del muerto, de alguna forma, pasaba al moháis y a través de los ojos quedaba en la isla. La idea era que todos los moháis, que eran portadores y transmisores del maná, apuntaran a la isla para que el maná se quedara en la isla. Esa es la explicación. Oye, Cristian, dale, dale, dale. Para que se quedara en la isla. Entonces, miran hacia adentro de la isla para que este poder se haya quedado en la isla. Sin embargo, hay siete moháis que miran hacia afuera. Claro. Esos siete moháis, que son muy simbólicos, representan a los siete exploradores que mandó el rey Otumatúa desde Jiva a buscar la isla de Pascua. Entonces, claro, cuando llegan estos siete exploradores, finalmente vuelven, dicen, efectivamente, en tal lugar hay una isla. Pero anteriormente había llegado ahí Jaumaca, que era un brujo, un gran vidente, que llegó a la isla de Pascua desde Jiva en un viaje astral. Los viajes astrales son fundamentales para entender la isla de Pascua. Uno no puede entender el mundo de sueños y oníricos sin entender que todos estos tenían la posibilidad de viajar astralmente los pascuenses. Entonces, cuando llegan, estos siete moháis se construyen en memoria de estos siete exploradores y, según cuenta la leyenda, ellos, estos siete moháis, miran hacia donde originalmente estaba el continente de Jiva, que era, digamos, el origen de los polinesios. Esa es la gran tradición. Entonces, ahora, algo quizás es tremendamente relevante. El poder del maná estaba en el rey Otumatúa. Cuando él muere, se le corta la cabeza y, en una ofrenda grande, se le entierra. Y se le entierra en la isla para que el poder ancestral, venido desde el cielo, gracias al dios Makemake, que es de donde provenía este poder, se quedara en la isla. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Y aquí nos vamos a tener que poner un poquito serio, queridos amigos, porque, mira, hace unas décadas atrás, muy pocas décadas, una expedición francesa encontró la cabeza del rey Otumatúa, Otumatúa, y la sacó. Al sacarla, se la llevó a Francia. Entonces, se llevó el poder ancestral y de la tradición del maná, se lo llevaron fuera de la isla. ¿Por qué digo esto? Porque, mira, a mí me tocó, como les decía, estar en 1995 y uno de los objetivos de ese encuentro, de toda la comunidad polinesia, no solamente de la isla de Pascua, era pedirle al gobierno francés que, por favor, devuelva la cabeza del rey Otumatúa, que se encuentra en París, en una residencia que está ubicada a 50 metros de la ONU, de los edificios que están ahí. Entonces, me corresponde pedirle cordialmente al gobierno francés que, por favor, devuelva la cabeza del rey Otumatúa a la isla de Pascua, porque es fundamental para las tradiciones nuestras. Pero, ¿por qué no han querido devolverla? ¿Qué razón dan? Las razones son que, bueno, mira, en la arqueología siempre ha habido robos por todas partes. Saqueos. Saqueos por todas partes. Entonces, bueno, uno de estos saqueos partió, ¿cómo se llama? Partió por este saqueo de la cabeza. Pero así como muchos, como muchísimos, por ejemplo, antiguas reliquias se están devolviendo a Egipto, yo creo que nosotros, sobre todo el gobierno, el Ministerio de Cultura, tiene que hacer un poco... O sea, perdón, la presidenta estuvo hace muy poco con François Hollande. Me imagino que podría haber sido una buena instancia para plantearle un tema así. Claro. Lamentablemente, lamentablemente, yo creo que la presidenta está preocupada de terribles problemas. ¿Qué pasa con las tribus? Y no de las cosas importantes como es esta para nuestro patrimonio cultural. Y hay que pensar también que en la Isla de Pascua, la posición de la Isla de Pascua nos amplía a Chile. Mira las fronteras que tenemos. En el norte, el desierto más árido del mundo. En el sur, la Antártica. Y con Isla de Pascua nos proyectamos al oriente. Entonces, si nosotros no preservamos y no cuidamos y no desarrollamos al menos nuestra propia cultura, evidentemente vamos a ser cada vez más pobres y más, en el fondo, débiles.